Música Tú fuiste para mí, en esta vida todo, mi razón de vivir, y me dejaste solo, solo pensaste en ti, cuando más yo te amaba, no me importó sufrir, aún así te esperaba. Música Me cansé de esperarte, a que te decidieras, lo decidiste tarde, y ya ves lo que queda, en mi no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella, de cuanto te amaba. Me cansé de rugarte, que volvieras conmigo, pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo, te creíste que eras, la dueña del mundo, y me pusiste a prueba, pisoteando mi orgullo, te creíste reina, en mi corazón, y ahora nada queda, y aquel amor, de ti no queda nada, nada, nada. Música 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 Me cansé de rugarte, me cansé de rugarte, a que te decidieras, lo decidiste tarde, y ya ves lo que queda, en mi no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella, pegaste en mi alma. Música 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 Sigue el chaval, mi sentimiento bonito, para toda la vida. Música Tengo que decirte algo, que no lo puedo callar, desconozco tu presencia, Música 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 Un beso es del infinito, que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco a la primera, que me lleve de un beso es del universo Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor Que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor Que un día traté de hacer feliz Cuando viviste el momento, no te acordaste de mi Porque cuando lo abrazabas, no pensaste en mi dolor Corraré aquel sentimiento, que por años desperté Pero llevaré conmigo, tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte, porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor Que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor Tengo un dolor en el alma, pero no puedo llorar Y yo que nunca imaginaba, esto me podría pasar A pesar de que te quise, hoy tengo que comprender Que no puedo destruirme, por querer a una mujer Pues se llevó con su despecho, toda la felicidad que había en mi alma Un lugar que para ella sola guardaba, llena de vida y de amor aquí en mi alma Que se llevó con su despecho, toda la felicidad que había en mi alma Un lugar que para ella sola guardaba, llena de vida y de amor aquí en mi alma Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor que un día traté de hacer feliz Y ya me voy